Baila, baila y goza, goza mi amor El zapato con tu grupo Los ingotantes de este Bolivia Así, 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 así mi amor Sampateo, Sampateo, Sampateo Aurelio, auato, azoa, ñañá Mi apiscazada, gran chisplá Patan chispí, se chamo bañá Mamán chispí, se chamo bañá Hay un trigo tan haurí laña Subahlawat da wañáñá Ma rinun chispí, se chamo bañá Ma rinun chispí, se chamo bañá Sos Kauri laguat da wañáñá, chulitá Mi apiscazada, chisplá ¡Gracias! 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 Con sentinento Incomparables Jauri la matas guay laña Niapis casarán chisna Patan chispis chambungaña Mamán chispis chambungaña Hay un rigo que jauri laña Subacan la matas guay laña Patan chispis chambungaña Patan chispis chambungaña Salud Y un saludo para Willy Coca En Santa Cruz de la Sierra Incomparables �guye la matas guay la � Abre el agua, la joya guayá Dijo, vos doy, mis sueños sancar Dijo, vos doy, mis sueños sancar Abre el agua, la joya guayá Abre el agua, la joya guayá Y bailo santo especial Para las fans, las traicioneras del amor Buenos Aires, Argentina Chicos guayos Fuerza Jorinagua Seba, 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 seba mi amor Abre el agua, la joya guayá